Música Culiatán, Sinaloa, con una íntima celebración familiar, la pareja conformada por Gabriela Barraza Pérez y Luis Alberto Rendón Ontiveros festejó 26 años juntos. Tiempo en el que han vivido los mejores momentos juntos y esperan que siga siendo así por muchos años más. Se mostraron unidos como siempre, recibieron el apoyo y cariño de cada uno de sus familiares, muchas felicidades, Gabriela Barraza Pérez y Luis Alberto Rendón Ontiveros. Elvia Medina, Gabriela Barraza Pérez, Luis Alberto Rendón Ontiveros y Dorita Bernal. Sandra Ochoa, Lorena Galindo, Gabriela Barraza Pérez, Luis Alberto Rendón Ontiveros y Carla Galindo. En esta nota.